Este es el grupo Los Gaiteros de Magdalena, venimos de la comunidad de Guacamayal, municipio Zona Bananera. Antonio Anaya es el gaitero hembra, Hernán Polo, la voz líder, acá nuestro amigo Adrián toca el llamador, tambor llamador, José Fernando Pérez, tambor alegre o repicador y nuestro amigo José Miguel toca la tambora o bombo. La música de gaita llega a Guacamayal a principios del siglo pasado con un acontecimiento que se dio en el norte del departamento del Magdalena, cuando llegó una compañía multinacional llamada Compañía Frutera de Sevilla a implementar el cultivo de banano en lo que hoy día se conoce en toda la extensión de la zona bananera. Cuando ellos llegan necesitaban mano de obra para poder sostener el cultivo como tal y es cuando inicia una migración masiva de muchos lugares de la región caribe colombiana, principalmente de los montes de María, de poblaciones como María la Baja, Oveja Sucre, San Sebastián, Magdalena en el sur, Palenque, Palenquito, el propio San Onofre. Cuando llegan esas familias a Guacamayal hace aproximadamente unos 100, 110 años, trajeron consigo una cultura en tambores y en estos pitos indígenas llamados gaitas que originalmente su nombre es Chuana o Suarguas. En general no se sabe ciencia cierta de qué comunidad indígena provienen las gaitas, ya que las encontramos en la Sierra Navada de Santa Marta, herencia de los Taironas, con los Coguis, Aruacos, Huiguas y Cancuamos y en los Montes de María se encuentran poblaciones como los Cenú, Funcenú y Fumbicenúes. Cuando llega a la gaita Guacamayal, dos jóvenes inquietos investigadores llamados Antonio Sergio Cantillo y Frencaro Santiago deciden acercarse a esos maestros en el año 1982. Antonio Sergio estudiaba en la Universidad Tecnológica de Magdalena y hacía parte del grupo musical y de investigación de danzas. Fue entonces cuando deciden acercarse a los maestros Zúñiga y Cassiani para conformar una agrupación. La agrupación Los Gaiteros de Guacamayal se forma como tal en 1985 bajo la dirección de Antonio Sergio, quien fue también el fundador del Encuentro Regional de Gaitas en Guacamayal y de la Escuela de Gaiteros en Guacamayal, en donde eran formados jóvenes con principios éticos en la música tradicional para apartarlo de los vicios y de malas costumbres. En la actualidad en Guacamayal por medio de una escuela que se llama Antonio Sergio y otros estudiantes autodidactas hay aproximadamente unas siete agrupaciones gaiteras que participan en diferentes categorías a nivel nacional, de las cuales se destaca Gaiteros del Magdalena. Con ustedes vamos a interpretar un ritmo de porro muy conocido en la cultura gaitera llamado Candelaria, director del maestro Toño Fernández y que se dio a conocer ante el mundo por los gaiteros de San Jacinto. ¡Gracias! 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 Candelaria, candelaria, candelaria de mi vida, candelaria, candelaria de mi vida. Música Esp眾o agree, dolaron, candelaria de mi vida, candelaria, candelaria de mi vida 내� guest同гли mano, candelaria de mi vida, candelaria, candelaria, candelaria de mi vida, candelaria, candelaria, candelaria. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!